En la onda en que está el mundo Hay que ponerte a valer La guataca ya no es moda Hay que tocar y leer Ponte duro mi contrario Que en el terreno estaré En tu día que aún hay tiempo O en la cola te veré Ponte duro mi contrario Que en el terreno estaré En tu día que aún hay tiempo O en la cola te veré ¡Para cola! ¡Ponte duro! Hay que estudiar Hay que estudiar pa' que mañana Tú llegues un título pa' tu casa Hay que estudiar Para que después la humanidad no nos hable de ti Tú ve, tú ve Hay que estudiar Pa' que la gente se olvide y se venere Hay que estudiar Y diga por allá, por allá va el negro diva cantando Hay que estudiar Con un título, con un título de bachiller Pa' pone a gozar Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar Porque si no, no sé na' Hay que estudiar La rumba Pa' abajo está mejor Ya tú lo ves Hay que estudiar Y cuando llegue el ochenta Tú estás en algo y verás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!